Chuchu, aquí viene el tren de las medallas. Disculpe, señor. Hola, niño abandonado. ¿Saben tus padres que estás solo en esta ciudad tan de fiar llena de empresas no criminales? No he visto a mis padres en meses. ¿Dónde está el gimnasio? ¿El sitio del jefe? Sí, está justo detrás de esos polis de allí. ¡Ah, hijos de pupitar! Seguro que han venido para pillarle las medallas. No podré entrar. ¡Vamos! Hay que sacar a los Pokémon robados del gimnasio falso para poder crimenear en otro sitio. ¡Hey, quieto parado! ¡Puedo entrar por detrás y saltarme la cola! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Podemos poner a luchar nuestras mascotas? ¡Pikachu! ¡Estás vivo! ¿Y eres líder de gimnasio? ¿Cómo ha pasado? Gracias a sus esfuerzos, el robo de Pokémon se ha convertido en... ¿Qué haces aquí? ¡No, no! ¡Venga, tío! ¡Soy yo, Bartolo el Batallo! ¡Os traeré la pastorra! ¡Yo a Poquino lo juro! ¡Flipa! ¡Vaya semanita! ¡Eh, jefe! ¡Tenemos que irnos! ¡Venga, Pikachu! ¡Es hora de volver a la aventura! ¡Métete en esta bola enana y haz siempre lo que yo te diga! Tranquilo, chico. Estás a salvo. Hemos estado detrás de este vidrio delincuente un tiempo. Pero no podemos procesar legalmente a un Pokémon. Así que tenemos que encontrar a su maestro. ¡Ah, soy yo! ¡Rancio! ¡Soy Rancio! ¡Genial! ¡Mira qué fácil! ¡Te espera la perpetua! ¡No! ¡No lo entienden! ¡Soy el héroe! ¡Soy un entrenador guay! ¿Qué medallas más guapas? ¿Dónde puedo conseguir una? ¡Ah! ¡Ey, va, que trueno! Es muy eficaz. Contra el cerebro de Rancio. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.